LES, levántate y este día tienes que ir a la escuela. LES, levántate. Levántate, levántate. LES, levántate, levántate. LES, levántate, levántate. LES, levántate, levántate. Me gusta lo que hacen, hacemos textos. La hermana me apoya en mis estudios. Lisset, ¿cuál es tu favorita? Matemática. Recuerdo a Lisset, era niña de tres años y medio. Cuando vimos a Lisset la primera vez, por entonces ya su papá había viajado ya a trabajar. La mamá también, al verlo a su papá, que se fue, se había ido también la madre. Al final, se rompió esta relación de la familia. Como yo soy papá y mamá. No quieren papá ni su mamá, pero ya no viene. Soy Lisset, mamá ni bautista. Tengo once años. De la iglesia me gusta mucho jugar, aprender cosas, leer la Biblia, aprender textos. Ser buena niña, no ser como otros. Siempre estaba con su carita feliz, sonriente, viendo con sus amigas que... Y hasta ahora lo sigo, viéndolo a ella, que es inteligente siempre. Ahí quisiera estudiar en la universidad robótica y electrónica. Y también me gustaría hacer cosas con medios robots. Robots son, por ejemplo, patinetas que vuelan, autos que vuelan, así. Esas cosas. Posteriormente, su papá ha retornado de otro país. Ella se sentía feliz por entonces, por lo que su papá estaba a su lado. Pero no sabía de que su papá tenía una enfermedad. Dos hijos, Lisset, le decía también, Ronald. De dos pequeños era, se sentía harto mi hermano. Es mi pequeño, pues. Es mi pequeñito, pues. Lo enterramos a su papá de Lisset. Al volver de unos tres días, visitamos a Lisset. Ella se sentía muy triste. Yo siento por mi papá. Todo era bueno. Tanto que me sabe que no me sabe decir todo. Me sabe decir... Vas a ser bien. Vas a estudiar. Me quería tanto. Me quería tanto. En los estudios. Tanto en el colegio. Y aquí en el centro. Lisset, yo pienso que es una niña que tiene potencial. Yo, por el proyecto, siento una... como si fuera mi otra familia, ¿no? Cuando estoy triste, me ayudan, me dicen, vamos, Lisset, no te decepciones, vamos, anda adelante. Mira, realmente, yo valoro bastante el apoyo que hacen los patrocinadores. Ellos mandan un mensaje a través de la carta donde está escrito. Lee el patrocinador. No simplemente el patrocinador. No simplemente el niño o la niña. La familia. Leen y dicen, Dios te bendiga. Nadie nos ha dicho esta palabra muy importante. Dios te bendiga. ¡Wow! Tanto amor tiene por nosotros, dicen. Cuando recibo su carta de mi padrino, leo y me dicen, Lisset, vamos estudiando. Vamos adelante, me dicen. Y siento un impulso. Me dicen, ya, hazlo. Lo hago también por él, recordando por él también. Gracias a esos patrocinadores. Hasta la niña, Lisset, se está formando. Algún día veremos una señorita, una persona realmente formado. Que estemos toda mi familia juntos. Yo quisiera tener más esfuerzo en eso, en estar en la universidad y lograr lo que yo quiero. Gracias. Gracias por ver el video.